saludos mis amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita perdonar nuestros pecados pero antes de comenzar con este vídeo en exclusiva te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que estés activo siempre con los últimos capítulos veremos que el parto del bebé de elsa salió satisfactoriamente bien pero veremos que elsa quedará entre la vida y la muerte y esto por el simple hecho de que elsa en el parto perdió bastante sangre pero veremos que su madre estela no perderá el tiempo y buscará ayuda médica para salvar la vida de su hija elsa y en otra parte en exclusiva veremos que los planes de al mando no se detendrán y éste se enterará de que elsa por fin dio a luz y estaremos viendo como éste buscará al padre para que le entregue al hijo a elsa para que éste así pueda deshacerse de dicho niño y en exclusiva estaremos viendo que andrés se estará que su hijo ha nacido pero es algo muy lamentable ya que andrés está pagando una condena muy injusta así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like no te pierdas de este canal y no te pierdas de este canal y no te pierdas de este canal